Buenos días, ¿cuál es su nombre? Gisela Durazo Bueno, Gisela, me contabas que tienes un horario... No, no, mentiras Tienes un horario muy mañanero, ¿desde qué horas inicias? Tres y media de la mañana, hacer empanada y pan ¿Hacer empanadas? Ahorita ya la vendí, pero ya es lo que me queda de ahorita ya ¿Cuántas haces? hago 6 paquetes de empanada porque por el clima ahorita no por el calor, 4 semitas y 10 pones con queso, desde cuándo estás aquí? tengo 21 años trabajando aquí, 21 años y cómo ha ido este negocio? es como todo hay días buenos y hay días malos, cuando te va bien pues nos va bien pero son muchos gastos lo que pagas, hacienda, permiso, posición, todo pagas pagan hacienda también, como están dados de alta en hacienda y recortan todos los juntamos las notas, todo eso lo vamos y lo dejamos en hacienda y hacienda hace un desglose ellos mismos ahí, pero todo se lleva y el permiso es cada año el permiso? permiso de inspección y vigilancia, pagas el curso también de salubridad también, te vienen a checar la mercancía si tiene algo, por ejemplo, ahorita por ejemplo la empanada que se echa a perder rápido, vienen a verificártela, si nos llega a pegar un poquito el sol la ponemos en hielo para que no se echen a perder, pero de un día para otro nada más, si te quedó la empanada a tirarla, es lo que tiene o sea, de un día a otro se puede echar a perder por el calor ahorita, si la empanada ¿y esos 21 años que has vendido aquí? ¿prima cómo llegaste hasta aquí? el puesto es de mi suegra, es de mi suegra el puesto, yo le ayudaba a vender los fines de semana y empezó, no que hay que ayudar toda la semana, a lo primero me da mucha flojera porque no me gustaba y ahorita son 21 años trabajando aquí con ella, ayudándome, ahorita ella casi no puede venir por sus rodillas también mi suegra tiene 46 años trabajando aquí, en este mismo lugar, ella empezó aquí a hacerlo ella, salió ella y entramos nosotros, de todos los que están aquí, fue la primera que empezó, si mi suegra, dice que vendían a 20 centavos la taza de nopales, que no eran vacas, decía la gente, y ella empezó con sus bolsitas de 20 centavos, te imaginas puro nopal vendía, puro nopal vendía, y ya empezaron a traer los productos, verdolaga los chuales, los de temporada, por ejemplo, ahorita la temporada, es verdolaga y bledo en noviembre, es trebol, chuales, y chinitas y mostaza y el nopal es todo el año, el chistepín verde, apenas empieza también el chistepín verde ¿y hace cuantos años empezaste a meterle más productos? mi suegra, como a los 5 años mi suegra estaba vendiendo que las coyotas, que empezaron a traerle coyotas, que el jamoncillo de ures y todo eso o sea, de repente llegaba la gente a ofrecérselas sí, a ofrecérselas ¿y qué es lo que más se te vende? el nopal, las verdolagas, las obleas, el chistepín curtido y el chistepín rojo, muchas veces que se lo llevan para Estados Unidos, otras partes así es lo que más se llevan las coyotas ¿y de dónde traen los productos? de babiácora, de moctezuma, de aconchi, de magdalena, nos traen las cajetas de membrillo de todas partes, mira ¿y de dónde? ¿desde aquí de Hermosillo? de Obregón ¿y tu suegra? mi suegra viene de los lagos de Morelos, de Jalisco pero ya le quedó toda su vida aquí ya ¿y por las mañanas? ¿desde dónde se traslada para llegar? del Palo Verde, de aquí al centro o por ejemplo, si tengo que ir a comprar algo a la yarda y todo eso me tengo que ir a la yarda muy temprano, ya me vengo para acá y en la tarde nos vamos, juntamos todo y nos vamos ¿y productos de ustedes? o sea, propios, aparte de los nopales, las empanadas ¿qué otra cosa es de ustedes? de nosotros, es lo único es lo único que te hago la empanada y es lo único todo lo compramos lo demás las coyotas nos las entregan, las obleas nos las traen desde San Pedro y todo eso nosotros la pura empanada ¿y los nopales de nosotros los traen? este ahorita viene de Guadalajara ¿de Guadalajara? por el clima, ahorita por el calor aquí, haz de cuenta que le echo a perder mucho nopal se empezó a manchar muy feo el nopal así ¿y eso te llega a diario? todos los días se encargo dos cajas ¿y todo se te vende? ¿cuánto te dura? ponle que no vendo las dos cajas pero tengo para empezar otro día como llegan muy tarde con la mercancía, pues ya empiezo con la otra caja que me quedó ahí ¿y te gusta estar aquí? sí hay veces, por ejemplo, que entran mis hijas a la escuela y me dedico más a ellas y está hoy domingo, no, yo me voy al centro ¿por qué mami? nos vamos a ir al centro ay, le digo, estoy enfadada de encerrar, 21 años dejada de trabajar ahí le dije, es imposible, les digo yo ya tenemos amistades de que oye, ¿cómo que tienes una niña así? son tus hijas, mis hijas dicen que son mis hijas, mis hermanas me da risa no, tu mamá sí, ¿cómo que no? tenemos mucho tiempo aquí ya crecieron tus hijos aquí en la casa sí, la más grande tiene 20 años ya 20 años tiene la más grande pues, ¿tienen algo más que agregar? decirle a las personas, ¿a qué hora la pueden encontrar aquí? ¿hasta qué hora está? desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días la más los domingos de 8 a 3 de la tarde